Hoy Prado Centro le da la bienvenida a la Navidad con un evento que invita a propios y turistas a revivir este barrio que es patrimonio cultural de la ciudad. Con música, gastronomía y arte, el barrio Prado Centro disfruta en familia y con amigos la llegada de diciembre. Una oportunidad para que los medellinenses le devuelvan a esta zona la vida cultural que hace varios años lo caracterizaba. El evento hoy está muy bueno, inclusive he compartido acá con muchas compañeras también del barrio, con las que estamos acá y esperemos más adelante que haya más recuperación del barrio. Hasta las 11 de la noche Prado Centro abrirá las puertas para que cerca de 1500 personas disfruten de esta oferta navideña. Estos eventos únicamente buscan que la ciudadanía se apropie de este espacio, de esta zona patrimonial, la valoremos y nos sentamos orgullosas de ella. Con tres eventos culturales, una inversión cercana a los 600 millones de pesos y con próximas intervenciones a la carrera Palacé, la alcaldía busca darle vida al barrio más patrimonial de la ciudad. Cuando uno viene acá, respira lo que era esta ciudad y de donde muchos de los que hoy estamos transitando por esta ciudad fuimos creados acá. Yo creo que esto tiene un futuro espectacular, a mí este proyecto me parece ganador. La invitación no es sólo para disfrutar hoy la llegada de la Navidad, sino también para caminar y apropiarse de Prado Centro durante todos los meses del año.